El jefe de la Fuerza Aérea Israelí declaró el día domingo que la superioridad aérea de Israel en el Medio Oriente está en peligro, ya que los países vecinos se están equipando con armas cada vez más avanzadas, que podrían terminar en manos terroristas. Además, agregó que Irán ha contribuido a marcar esta tendencia, que desafía la supremacía aérea de Israel, esta gran ventaja que tiene el ejército obreo. Respecto a la situación en Damasco, el líder militar advirtió que el proceso interno que está viviendo la región solo aumenta el peligro, en que las armas terminen en manos terroristas. El comandante de la Fuerza Aérea informó que a pesar de los disturbios, Siria sigue invirtiendo miles de millones de dólares en armamento avanzado.